Ya que estamos de paso, dejemos juegas bonitas, Fusión Tajiri Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario, no existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario, no existe la palabra odio Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder, mañana reiré, en brazos de otro querer Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder, mañana reiré, en brazos de otro querer Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario, no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario, no existe la palabra odio Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder, mañana reiré, en brazos de otro querer Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder, si ya te he perdido, no importa, no importa Esto es vida, música, amores y bebida Si o no, es vida, el liceo contra el banca y en mi diccionario, no existe la palabra odio Salud, salud Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder, mañana reiré, en brazos de otro querer Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Goza, goza, ingeniero Erick Cargoboma Y toda su familia allá en Santillita Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos El aguacal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Salud, moría, aunque mal pague Tabomix, el chasqui Nos vamos a recorrer todo el Perú El aguacal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Miro aquí, miro allá, nadie, nadie aparece Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie me contesta Promotora Charraspey, siempre con humildad Mira que todo lo que brilla no es solo Tú me has dejado fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas Dame un remedio pa' curarlo Mira que todo lo que brilla no es solo Tú me has dejado fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas Dame un remedio pa' curarlo Siempre con la calidad Estadio Bellas Producciones Víjula 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 Gracias por ver el video